Xbox sufre despidos, Riot sufre despidos y Ubisoft siguen problemas por segunda semana consecutiva Pero gracias a The Last of Us ya no se puede hablar de nada más Y esto es rápido y jugoso ¿Recuerdas a Avatar? Pues ahora eso no es importante, lo importante es The Last of Us que se estrenó el domingo ¿Somos actuales? No, lo somos Colapsó HBO Max porque aparentemente HBO no ha aprendido nada de los últimos 10 años The Last of Us se convirtió en el segundo mejor estreno de HBO de los últimos 249 años Bueno, de los últimos 10 años y ya sabes cuál es el primero The Last of Us de HBO es lo más visto de HBO en México y Latinoamérica Los amo chicos, los amo Presentaron un adelanto de los próximos episodios de The Last of Us The Last of Us tuvo el episodio piloto mejor calificado por la audiencia de la historia Todo mundo dice Last of Us esto, Last of Us lo otro Pero nadie dice Jesús esto o Jesús lo otro ¿Qué dijo de The Last of Us? The Last of Us fue la serie más buscada en Google de México Las reproducciones de la música de The Last of Us se dispararon en Spotify The Last of Us será a cargo de tu declaración fiscal de este año The Last of Us será incluido en los evangelios de la Biblia The Last of Us será el médico que te haga tu próxima colonoscopía The Last of Us será nominado a la presidencia The Last of Us, The Last of Us, The Last of Us, The Last of Us El personaje de todos los tiempos Continuamos con los temas que ya te tienen hasta los Porque Avatar 2 se convirtió en el sexto estreno más taquillero de todos los tiempos Wall of Fallen Dynasty, mejor conocido como Dynasty Warrior Souls Presentó su nuevo trailer de historia pero no entendimos un demonio ¿Ves? Eso es racista ¿Tengo razón? Pero tienes razón El que sí entendimos fue este comercial super puerco de Goddess of Victory Nike Un juego móvil que algunos dicen que se juega con una mano Con la otra bien agarrada en el tubo del transporte público Virgen Santísima y bueno y luego Seguimos con trailers y ¿Qué tal el último de Hogwarts Legacy? Donde un búho con mucha suerte se salva 36 veces de terminar en las rosticerías de Hogwarts Filtraron imágenes que sugieren que Suicide Squad va a ser un juego como servicio Que comience la sección más quebrada de este resumen de noticias Porque Ubisoft reportó ventas pobres durante el último trimestre Y por consiguiente todo se va a ir al demonio básicamente Pero antes de que se vaya al demonio los empleados de Ubisoft París convocaron a paro ¿Entonces de qué se trata? ¿Somos sus tontos o no? En medio de todo este chiquero y por alguna razón que no podemos comprender Beyond Will and Evil 2 sigue en desarrollo Mi amigo, te... te empiezan a olvidar ¿Y de quién es la culpa? Otro que sigue adelante es la película de Rainbow Six Con el director de John Wickie nada que ver con Ubisoft Lo cual es una excelente noticia a estas alturas Y de la pobreza saltamos a la riqueza con el momento más Xbox Zero de la semana No fue una bonita semana Microsoft anunció el recorte de 10 mil empleados Y se llevó entre las patas a 343 Industries, The Coalition y el recién llegado Bethesda Acordamos que esto era por su bien Esperen, ¿yo no puedo opinar? No Reportan que la Unión Europea se prepara para meterle una advertencia antimonopolio a Microsoft por el tema de Activision Todavía ni tiene fecha y ya parece que Starfield se va a retrasar No, no, otra vez Por si no bastará Hideki Kamiya quiere volver a intentar Scalebound Ya no, hijo No te creo Pero hay una buena noticia Xbox por fin se llevó un premio Así es Phil Spencer recibió un premio por ser director de Xbox en los New York Games Awards 2023 Que no sabíamos que existían hasta ahora ¡Saltemos ahora! ¡El malvado Dr. PlayStation y sus leales piperomasóricos! ¡Ja, ja, 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 ja! Un actor de voz asegura que pronto habrá noticias sobre Metal Gear Pero Metal Gear Rising Returnal llega a PC el 15 de febrero para que se lo regales a tu pareja Aunque realmente sea un regalo para ti Cambio de tema porque como todo mundo está odiando Warzone 2.0 Infinity War retrasó la temporada 2 hasta el 15 de febrero para ver que pueden remediar de aquí a entonces Para no desentonar con Microsoft, Ubisoft reportaron recortes al interior de Riot Games Y ya nos estamos preocupando por nuestro propio trabajo Y como parte del primer episodio de Pokémon Aspiro a ser un maestro Pokémon Resaltó este gesto de Mr. Mime que se volvió meme y vamos a usar en la portada de este rápido Como se nos olvidó la semana pasada apenas ahora retomamos el comentario de la semana Que esta vez corresponde a Corvo Mugre Perdón, Corvo Maugen Quien nos dice Como siempre un placer compartir viernes con ustedes Pero este video debería llamarse no tan rápido y comercialoso Así es Corvo, así pasa cuando tienes un área de ventas Ahora si, 3D Juegos declara oficialmente inaugurado el fin de semana Juega mucho y hasta el próximo Rápido y jugoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!